Hola amigos de InfoZoom Vamos a presentar un nuevo modelo de Hyundai Vamos a hablar con Ramón Ferreiro A ver que es lo que nos puede decir acerca de esta nueva edición Vinio Put Silver Bueno definitivamente, tienes que ser un conductor que tengas tu licencia Maneje bien, maneje de forma responsable Pero lo que digo es que en Hyundai tienes todas las versiones de autos que tu puedas necesitar Desde el Hyundai más pequeño, que puede ser el Hyundai Atos o el Gran i10 Que son autos los más económicos Hasta la mejor camioneta que tenemos que es la Santa Fe en este momento Bueno la verdad que es ideal que hayan escogido a la Venio Para sacar la edición especial Quicksilver o la edición especial Roxy La edición Quicksilver o la edición Roxy viene con estas parrillas en el techo Que es muy muy espectacular, muy buena Puedes meter un montón de tablas Ahorita solamente hay una tabla Pero tu acá puedes llevar, yo he visto que han llevado a veces hasta 6 o 8 tablas Que es para poner tus tablas de surf Porque las tablas no las puedes llevar adentro Es muy peligroso eso Ese tipo de carga hay que llevarlo afuera Y acá es donde hay que llevarlo Entonces le gusta el surfing Se tiene que meter o a caminos complicados O se meten hasta la playa para buscar las olas Entonces necesitas una buena altura Un buen despeje del piso Esta camioneta lo tiene, un buen despeje del piso Aparte en su versión automática Tiene unos sistemas de control de tracción Que te ayudan Entonces hay un modo arena Entonces tu te metes arena y te va a ayudar para que puedas manejar en la arena Barro te va a ayudar para que entres por el barro Tiene con el emblema interior y el emblema afuera Personaliza un poco más la camioneta Mis amigos de InfoZoom Los invito para que vengan a las tiendas de Hyundai Ya están las Hyundai Venue ahí Todos los colores Y aparte a cualquier color que tú escojas Le puedes poner la edición especial Todo el equipamiento de la edición especial QuickSilver O la edición especial Roxy Y vas a tener un vehículo realmente equipado para ti Y personalizado para ti Los espero en las tiendas de Hyundai